Gobernación de El Oro Había un pedido por parte de ellos, no una serie de situaciones, nosotros estamos dando seguimiento a estas reuniones, ver la problemática, hemos invitado a los señores alcaldes tanto de Saruma como de Porto Velo quienes han manifestado su inquietud y hemos sugerido pues armar una subcomisión con algunas instituciones que trabajan ya más directa en estos temas ambientales, vamos a estar la próxima semana en Porto Velo, no viendo cómo coordinar Aquí la idea es coordinar, que todas las instituciones hagan su trabajo coordinado, que ninguna se vaya por su lado, hacer porque ahí es donde tenemos problemas y hemos escuchado también un grupo de señores mineros que nos pidieron estar aquí y que hemos dicho que estamos para escuchar y que lo que queremos es trabajar aquí, esto no se trata de perseguir a nadie, ningún sector para nada, aquí se trata de que hay un marco legal en el cual tienen que trabajar y que hay derechos adquiridos y que tienen que darse cumplimiento y nosotros como autoridades somos los responsables en que se dé seguimiento y que se cumplan estos derechos, por eso los hemos invitado a ellos, ellos son autoridades locales y ellos son pieza fundamental para nosotros poder realizar nuestro trabajo y además ellos tienen competencia en ciertos sectores, es importante la presencia de ellos, por eso se los he invitado a esta reunión Temas ambientales, ver cumplimiento, si las plantas están cumpliendo, cómo lo están realizando, darles un seguimiento más minucioso de estos temas, hemos visto que existe un malestar también por parte de ellos, en donde ellos dicen cierta institución, vienen, como que nos están persiguiendo, no se trata aquí de perseguir, se trata de que cumplan, por eso queremos, esta reunión también va a ser, ellos van a formar parte de esta reunión también El tema de la relavera comunitaria en el tablón justamente es para evitar estos temas ambientales que están sucediendo en el sector del Pache para que puedan depositar estos productos, ya está entrado a funcionar en cierta parte, vamos a invitar al gobierno provincial, al provincial también porque ellos son los que están al frente de este proyecto, que nos informen también cómo se está llevando, cuáles son las plantas o las empresas que están cumpliendo, cuáles son las que no están cumpliendo y el por qué no están cumpliendo Muy importante, dentro de la problemática que nosotros vivimos en la parte alta, especialmente el distrito minero Portobelo, Zaruma, el problema de la contaminación proveniente de las diferentes plantas de beneficio, el problema de la minería artesanal y de la pequeña minería que no tiene definido su sector de trabajo, hace que nosotros nos involucremos permanentemente en estas reuniones propiciadas por el señor gobernador, está muy interesado en poder buscar una solución viable a estas situaciones Dentro de las conversaciones, cada institución ha adquirido un compromiso, esperemos que ese compromiso pueda ser ejecutado por parte de cada una de las instituciones, como yo manifesté, necesitamos que se actúe más fuerte con la ley que tenemos vigente dentro de nuestro país en referente a la minería y al régimen ambiental y necesitamos poder solucionar los problemas ambientales en la parte alta y definir de esta manera también la seguridad en cuanto al trabajo del minero artesanal que vive y depende de esta actividad en esta zona En los últimos años se ha tomado realmente conciencia de la situación, nos falta mucho todavía por hacer, pero esperamos que las autoridades encargadas de cada una de los, en este caso de lo que es minería y lo que es ambiente puedan ser también mucho más tajantes y hacer concientizar a esta gente lo más pronto posible En nuestro plan de trabajo, la proyección nuestra es a que Saruma sea patrimonio de la humanidad, está como candidata, estamos realizando todas las gestiones para poder encaminar esa participación y poder conseguir ese título pero a la mano necesitamos también solucionar los problemas ambientales, económicos y mineros que tiene la ciudad Yo creo que todo esfuerzo va encaminado a poder mejorar la calidad de vida y el bienestar de nuestros habitantes Felicitando al señor gobernador por la iniciativa de poder tener este tipo de reuniones donde podemos decir cuáles son las situaciones que están afectando cada uno de los sectores y especialmente por parte de él poder conseguir y gestionar de que se solucionen de forma inmediata Esta reunión es justamente para ver y conocer si se analiza la situación para ver si tal vez con alguna institución nosotros Se ha logrado en estos avances, le voy a dar lectura a la tercera reunión de trabajo que se mantuvo en la ciudad de Portobelo Esta reunión tan importante que se dio en el canto de Portobelo Nosotros habíamos obtenido un compromiso de instalar cámaras, pero para colocar las tres cámaras, parece que son tres o cuatro cámaras, pero en el centro de la ciudad de Portobelo En donde el gremio de camaroneros, en ese sentido, sus delegados estuvieron presentes en la misma Trabando cámaras debido a vigilancia a pedido de ella en el sector de la ciudad de Portobelo Y ahí voy a informar por otro señor gestor de seguridad, señor gobernador De seguridad, como bien comenta el compañero encargado Una gobernación de puertas abiertas